DJ César Hernández Exclusivo DJ César Hernández Esta noche me voy de parranda Para ver si me puedo quitar Esta pena que traigo en el alma Que me agobia y que me hace llorar Si me encuentro por ahí con la muerte A lo macho no le de temer Si su amor lo perdí para siempre Que me importa la vida perder Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos Por lograrla o dejar de vivir DJ César Hernández Esta noche me voy de parranda No me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata Tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su reja A lo macho me harían un favor Que más puedo pedirle a la vida Que morirme juntito a mi amor Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos O lograrla o dejar de vivir Ya luché por no ser infeliz